¡Buenos días! Soy el Chef Carlos. Os acompañaré en el descubrimiento de las ventajas de los equipos Barol. Veamos ahora cómo obtener un servicio veloz y eficiente con la multifunción Talent y la freadora Evo Fryer. Para esta receta utilizamos la multifunción Talent en modalidad cocción al vapor para preparar la guarnición de verdura y la freadora Evo Fryer para la cocción de los cordones bleus. En la intuitiva pantalla táctil de Talent, configuramos la función cocción al vapor con opción sonda térmica para tener un control preciso de la presencia de agua y de su temperatura. Procedemos con la carga automática del agua y seleccionamos los parámetros de temperatura y tiempo de cocción. Mientras Talent se pone en marcha, podemos fijar fácilmente la sonda dentro de la cuba gracias al soporte específico y cubrimos con la tapadera para uso vaporera. Su forma de cúpula dirige hacia los lados el agua de condensación, evitando que ésta caiga sobre los alimentos, enaguándolos. Mientras tanto, podemos dedicarnos a freír el cordón bleu utilizando la freidora Evo Fryer. Gracias a este instrumento podemos controlar de forma simultánea el freído de la carne y de la guarnición, en este caso de las patatas fritas. En efecto, a través de la pantalla táctil vamos a configurar dos programas diversos con tiempos de cocción diferentes. Las recetas pueden ser memorizadas y recuperadas según se necesiten para obtener un resultado constante en cada fritura. Las cestas se bajan automáticamente y Evo Fryer inicia a trabajar para vosotros. Mientras esperamos que termine la fritura, colocamos las verduras en la cuba de Talent utilizando una bandeja perforada y cubriendo nuevamente con la tapadera vaporera para una cocción más uniforme. Mientras tanto, Evo Fryer habrá concluido la cocción. El práctico sistema de levantado de cestas permite trabajar de manera eficiente y veloz. Programando las recetas desde la pantalla táctil, como lo vimos antes, la cesta se levanta automáticamente cuando termina el tiempo programado y garantiza resultados siempre óptimos y puntuales. Las patatas crujientes y el gustoso cordón bleu se pueden sacar de las cestas. El plato está listo para servirlo en la sala. Con Talent y Evo Fryer, el servicio es puntual y eficiente. Chef Carlos os agradece por la atención.